Bienvenidos a Agenda de la Corrupción. Este día vamos a hablar del presupuesto que ha destinado el gobierno federal a una estrategia para la igualdad entre hombres y mujeres. Este 2017 se cumple una década de esta estrategia, pero resulta que a pesar de que a la misma se le ha destinado alrededor de 177 mil millones de pesos, esto no ha servido para evitar que las mujeres suframos violencia. La peor estadística por supuesto la constituyen los 7 feminicidios que a diario ocurren en el país. Esperemos que esta estrategia tenga un rumbo real y estos recursos multimillonarios sirvan por lo menos para evitar que las mujeres suframos agresiones, incluyendo esas que se hacen en redes sociales cuando alguna de nosotras se atreve a denunciar. Gracias, los espero el próximo jueves en Agenda de la Corrupción. Gracias. 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 Gracias.